Intercambio tus skins de forma segura en cesgoexo.com ¿Y esto? ¡No! ¿Qué tenemos aquí? Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. En este vídeo vamos a tener la oportunidad de probar por primera vez legalmente un procesador antes de que salga. Así que creo que va a estar divertido ya que el equipo de MSI me ha enviado unas cuantas cositas para que pueda probar la nueva máquina de Intel. Así que me acompañáis a ver qué tal. Decir que estos componentes me los han prestado para que pueda probar en condiciones el nuevo procesador de Intel. Sí, esa 2080 ya me gustaría que fuera mía. Hace tiempo que no veo una. Estoy por echarle una foto. Y bueno, aquí tenemos el SSD NVM Gen 4. Y... ¡Ojo! El GM41. Este le dije yo que si podía mandármelo. Ya que es una versión que es súper ligera y trae un sensor bastante bueno. Así que voy a catarlo durante los días que tenga este PC en casita. ¡Ojo! Vale, aquí tenemos la pedazo de fuente de alimentación. Igual que la que monté en el de Regreso al Futuro. Y además una 3080 Supreme X. Me siento muy afortunado de ser de los pocos que puede jugar o probar esta gráfica y no ser un minero. Creo, creo que por el peso y el tamaño sé lo que es. Y sí, la Magongnir 110R. Uf, mira ese cristal templado y ese aluminio en el frontal. Creo, creo que sé lo que es esto, chavales. Y lo estaba esperando. ¡Tía! Pesa, pesa un montón. A ver. No. No me lo creo, chicos. La nueva Core Liquid. Esta es la que vi yo en el evento. Creo que me lo voy a pasar muy bien. Y además la nueva Z590X. Y sí, esta tiene pantalla. ¿Y esto? ¡No! ¿Qué tenemos aquí? Pues es ni más ni menos que el nuevo book insignia de Intel. El i9-11900K. Lo más increíble es que no he tenido que comprarlo en eBay chino para poder tenerlo antes de que salga al mercado. Lo he tenido una semanita antes, calculo, de que salga. Así que vamos a montar un PC y vamos a ver si realmente Intel ha puesto toda la carne en el asador. Tengo muchas preguntas ya que, como bien sabéis, hace varios meses compré una versión preproducción. La cual indicaba más o menos por dónde iba a ir Intel. Así que vamos a hacer un build, en este caso de MSI, para ver cómo funciona. ¡Chicos! Tengo un problema. A ver si os dais cuenta. Olvidé una pista. Se coloca la parte superior. ¿No? Tres. Refrigeración líquida de tres ventiladores en una caja compacta. ¿Dónde monto yo la refrigeración? Arriba solo podemos montar una refrigeración de dos ventiladores. Y en el frontal no estoy seguro. Estas cajas son bastante flexibles, así que modificándola, tal vez. Y sí, montar una refrigeración en la parte frontal no es la mejor manera. Pero, chavales, tengo que probar este ordenador. Y como yo no voy a hacer aquí comparaciones de consumo y temperaturas y demás, vamos a hacer una idea genérica. Creo que me vale. Si queréis ver benchmark y cosas así, comparaciones con lo tope de gama con otros procesadores, os recomiendo que veáis el canal de Dante GTX o Ney Gentile. Aquí vamos a disfrutar. Claro está si consigo montarla. Vale, lo que necesitamos es que el aire... No vaya en esta dirección, sino que salga así. ¡Gracias! Al final hemos podido montar la refrigeración líquida de 3 ventiladores en una caja que no está pensada precisamente para eso. Ya que lo ideal es coger una refrigeración de 2 ventiladores o una refrigeración por aire. Pero en este caso tenemos que enfriar ese pedazo de procesador que como sabéis es el tope de gama. Y si mi intuición no me falla vamos a ver frecuencias bastante increíbles. Así que no me enrollo más y vamos a terminar de montar el ordenador porque tengo ganas de ver que es capaz de hacer. Chavales os voy a enseñar una cosita que me ha costado 3 dólares en Aliexpress. Tengo 3 tipos. Bueno en realidad son con 3 logos diferentes que no tienen nada que ver con los logos. Estos productos son Made in China pero creo que son bastante útiles para gestionar los cables. Y es ni más ni menos que un conector de 24 pines en 90 grados. Que es súper útil a la hora de conectar la fuente de alimentación y ordenar todo. Creo que queda bastante chulo. Y lo mejor de todo 3 bombillitas. Bueno, ahora sí vamos a montar esto. Bueno, ahora una de las cosas más importantes que mucha gente que está haciendo pruebas con estos procesadores no tienen. Y es la última BIOS del fabricante. Las BIOS que han sido optimizadas para sacar el máximo rendimiento. Así que antes de nada vamos a instalar la última BIOS que ha salido hace dos días y vamos a ver qué tal. Como bien sabéis se puede actualizar una BIOS simplemente con el botón de BIOS. Ya que muchas placas tienen este sistema. Sostienes el botón de BIOS, conectas el USB en el BIOS port y automáticamente ya se está actualizando el equipo. Ya tenemos el ordenador funcionando. Ahora solo queda instalar unos cuantos drivers. Durante los días que voy a tener el ordenador en casita he instalado un montón de juegos para disfrutar. Pero oye, es que la experiencia de tener este pedazo de ordenador en casa es completa. Sí, y este monitor es la leche. Pero chavales, creo que se viene algo que tenía muchas ganas de probar. Oye, pero espérate, ¿dónde está? ¿Dónde está mi monitor? Y es porque me han enviado esto. Resulta que me han enviado el nuevo Artemis 343CQR. Un monitor WQHD de 165 Hz. Un monitor curvo 21 novenos. Vamos. Voy a disfrutar como un niño. La pregunta es, ¿cómo se monta este pedazo de barco? Vale, cuatro tornillos. ¿Y ya está? ¡Súper fácil! Es enorme. Nunca he tenido un monitor como este. Chavales, comienza la fiesta. Estuve jugando durante horas y me he quedado loquísimo. En esta resolución, el juego tiene más de 90 FPS, con todo al máximo. Lo mejor de todo es que la CPU está a 50 grados. De locos. Y es que luego vais a ver por qué digo que es de locos. Durante la última semana estuve probando a fondo este ordenador y aprendí muchas cosas. Principalmente que, como dije antes, la refrigeración líquida en esa posición no es la mejor opción. Y que, con un mejor Airflow, bajamos más de 10 grados. En este caso, jugando a GTA V teníamos 60 grados, que aún así, es una temperatura buenísima, teniendo en cuenta que el procesador que tenemos entre manos es el más tope de gama. El cual, en potencia mononúcleo, literal, me ha dejado con la boca abierta. Os juro que no podía creerlo. Este procesador se viola al 5950X en mononúcleo. Increíble. Intel, no sé cómo lo hace. Bueno, sí, en real sí sé cómo lo hace. Por encima de 5000 MHz el procesador. No quiero imaginarme este procesador con nitrógeno líquido. ¡Ay, Dios mío! Este procesador es como más que el car. Debajo del capó tiene más de 1000 caballos de potencia. Y le puedes sacar aún más. Está claro que tendremos que enfriarlo con una refrigeración líquida buena. O muy buena. En este caso, creo que no nos falta refrigeración. He estado probando Counter-Strike y ni siquiera sabía que Counter-Strike era capaz de tener más de 1000 FPS. Llegando a picos de más de 1200 FPS. Sí, lo sé. De locos. Pero, oye. No todos los procesadores pueden generar 1200 FPS en un segundo. Que luego con 144 ya te sobra. Pero, se puede. Tengo que decir que, por regla general, no suelo jugar mucho porque no tengo tiempo. Me gusta hacer experimentos, probar cosas y aprender yo aquí con mis movidas. Pero, esta vez he querido jugar mucho sobre todo porque el monitor es una pasada. Y no todos los días tiene un equipo como este uno en casa. Estuve probando el ordenador sin tarjeta gráfica. Sí, y ya de paso probaba la opción multi-monitor de esta pantalla. Es decir, puedes meter varias fuentes simultáneamente. Ideal para hacer streaming, ideal para llevar finanzas, editar, etc. En cuanto a los gráficos integrados, vemos un rendimiento similar al del procesador de reproducción. Un salto bastante importante en cuanto a generaciones anteriores. Siendo que ahora, ajustando un poquito, podemos tener 60 FPS en juegos poco exigentes. Sí, donde se ponga una gráfica en condiciones que se quite lo demás. Pero puede ser bastante útil para muchas personas. Y más en la situación en la que nos encontramos. Bueno chicos, después de haber probado este build durante un tiempecito. Creo que estoy enamorado de este pedazo de monitor. El ratón casi está robando en lugar a mi ratón y soy muy delicado. Lo he estado utilizando para editar, ver vídeos, ver series... Es una pasada. Realmente creo que se nota bastante el PCI Express 4.0 a la hora de transferir datos y en la velocidad del SSD. En cuanto al i9, tiene dos núcleos menos que la serie anterior. Pero ha sido compensado con una mejora en la potencia mononúcleo. Y bueno, no quiero terminar el vídeo sin quitarme el sombrero por las placas base tope de gama para estos procesadores. Que son algo inaudito. Y es que traen fases de alimentación realmente potentes. Para poder llevar al máximo a estos procesadores. Sin dejar de lado todo lo necesario y esos cuatro pedazos de Dual Thunderbolt que trae esta placa. Lo que está claro después de haber probado este procesador es que Intel no quiere quitarse la corona de ser el mejor en gaming. Pero la diferencia es mínima. Y si deseas comprar uno de estos procesadores, que el bolsillo sea el que mande. Así que bueno familia, yo me quedo aquí jugando... Eh, mierda. Que el monitor era prestado. Joder tío. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!